Yo voy por aquí, yo voy por allá Muevelo, nena, que te va a gustar Todo por aquí, todo por allá Muevelo, nena, que te va a gustar Una meña vuelve y no meneas para allá Que te va a gustar Otra meña vuelve y no meneas para allá Que te va a gustar Todo por aquí, todo por allá Muevelo, nena, que te va a gustar Todo por aquí, todo por allá Muevelo, nena, que te va a gustar Arriba el sabor Lo baila Coronel Vidal Y el partido de Marchiquita ¡Cómo! Si levantas la manito Si me abrazas el cuellito Yo te tomo la cintura Moviendo para acá Un pasito para adelante Un pasito para el estado Y tú con la semelea 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 Todo por aquí Todo por allá Por veronela Que te va a jugar Todo por aquí Todo por allá Moviendo nena Que te va a jugar De la noche a volte No me dejas para allá ¿Qué te va a jugar? Otra noche a volte No me dejas para allá ¿Qué te va a jugar? Todo por aquí Todo por allá Moviendo nena Que te va a jugar Todo por aquí Todo por allá Moviendo nena Que te va a jugar Arriba, 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 arriba ¡Nos baila Miramar! ¡Va a buscarse! Para la gente de casa ahí que lo está mirando con mucho cariño. Saluditos a toda la familia Che. La gente de General Pirán, Víboratá también. ¡Vuelta, baila! ¡Vuelta, baila! ¡Vuelta, baila, baila! ¡Vuelta, baila! ¡Arriba a los Jorges! ¡Vuelta, baila! ¡Vuelta, baila! ¡Vuelta, baila! ¡Vuelta, baila! Para la gente de Mar del Plata con mucho cariño. ¡La gente de Valcarce también! ¡Vuelta, baila! 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 Gracias por ver el video.